Este domingo fue el tope con una participación de unos 350 caballistas de diferentes partes del cantón. En este caso el recorrido comenzó desde Barrio Las Américas y llegando a la feria del productor generaleño. Puedo decirle que como siempre la actividad de Quina es un poco de mucha algarabía, cuesta mantener el orden pero aquí estamos tratando de cerrar el tope, sin embargo todavía queda gente encillando caballos y montándose a caballo allá en el plantel, pero está saliendo todo como lo planeamos, gracias a Dios. Bueno, una amplia participación y un clima espectacular, Doña Vera, que eso también, aunque llueva, yo sé que los caballistas salen, pero eso ayuda mucho que también las familias disfruten observando este tipo de actividades. Claro, San Isidro Labrador nos ha premiado con un, intercediendo por un día excelente, un clima típico de San Isidro y el general, así que todos los agricultores y vecinos salieron a participar del primer evento masivo de las fiestas, verdad, porque luego tendremos el desafío de los bolleros y todo lo demás, pero nos estamos contentos con la participación que el pueblo ha respondido el día de hoy. Los caballistas se mostraron complacidos. Está muy bonito, muy bonito todo, sí, muy ordenado todo hasta el momento, muy bien. Buen clima, por cierto. Sí, mucho sol, mucho calor, pero bonito así. No, muy bonito, estamos igual que todos los años colaborando y disfrutando de lo tan lindo que nos gusta. Un abrazo para todos los peseteros aquí disfrutando de la tradición del tope de San Isidro Labrador. Gracias por estar aquí. Siempre los alquilamos y los pedimos así porque es para venirnos a pasar un buen momento nada más. A disfrutar del rato. Claro que sí, así es. Y apoyar los festegos patronales. Sí, correcto. Y el público también respondió. Muy bien y muy bueno en realidad. Y lo veo usted que viene todo así engalanado con sombrero y todo. Sí, me gusta mucho de los topes. Sí, le gusta mucho. Sí, y yo a mí me encanta mucho porque yo en realidad yo tengo caballo, entonces yo soy muy apasionado de eso. ¿Le gustaría andar montando entonces? Sí, me encantaría mucho. Aquí estamos disfrutando del tope este año. Sí, pero no que vienen con una buena barra y pegando gritos acá. Ay, eso es lo normal de nosotros. ¿Te gusta las actividades de esquina? Me encanta, me encanta todo lo que es rodeo, todo lo que es calgata, todo eso me encanta demasiado, Carmencita, en serio. Bueno, lo bonito es que hagan a disfrutar el tope. Así es, estamos disfrutando. Muy bonita, teníamos tiempo de no poder disfrutar una actividad así. Somos de una familia que nos, bueno, mis sobrinos, este, hay una finca que tienen caballitos, entonces, y obviamente nos encanta. Y andamos siempre con ellos porque nos gustan mucho las actividades así. Bueno, ya vemos al pequeñito entonces, ahorita montado. Claro, a él le encanta, ahí andaba con el papá ahorita. Pero tuvieron que bajar más bien. Sí, porque si no él sigue toda la gira. Ah, cosita más linda, bueno, ojalá que hayan disfrutado bastante. Muchas gracias. En la página en Facebook de TV Sur Pérez de León está la transmisión completa de lo que fue esta actividad de esquina. Gracias. 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 Gracias.